Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com. Estas son las noticias. Iniciamos. La Procuraduría de Justicia en Sonora confirmó que un tío de la menor de 13 años desaparecida el martes en Hermosillo, al salir de la secundaria y por la cual se activó la alerta Amber, fue quien la asesinó al intentar abusar de ella. El asesino confeso es José Ramón Ramírez Jiménez, de 55 años, hermano de la mamá de Verán y Elizabeth. Carlos Navarro, fiscal en Sonora, dijo que el hombre de oficio velador la interceptó a la salida de la escuela y se la llevó a su trabajo, un lugar muy cerca de donde vivían. Intentó hacerle daño, pero la niña puso resistencia y le estranguló. El detenido dio positivo marihuana y cristal y fue el mismo quien llamó al C4 para informar del hallazgo y en las próximas horas será ingresado al Cerezo. Este viernes por la tarde se va a tener una reunión del gobierno tradicional de la tribu ya que los integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua para definir si se baja o sube la intensidad del bloqueo en BICAM, reveló Tomás Rojo, vocero de la etnia, tras mantenerse un paro de 12 horas por segunda semana consecutiva. El Tribunal Estatal Electoral carece de facultades y atribuciones legales para resolver una inhabilitación, por lo que la resolución emitida carece de sustento y es totalmente parcial y con claro conflicto de intereses por parte de la presidenta de dicho organismo, informó Javier Neblina Vega, legislador del PAN, a quien el Tribunal Estatal Electoral notificó la inhabilitación de dos años para ocupar puestos de elección popular. En los próximos días dijo que interpondrá un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación. Una explosión en una fábrica de dulces en Ciudad Juárez dejó más de 40 heridos, 10 de ellos graves y 4 en estado crítico, así como una veintena de desaparecidos. Se calcula que habían unas 300 personas en esa área y el Ejército aplicó el plan DN-III para atender a los lesionados y se investigan las causas del accidente. La Fiscalía de Chihuahua fincó cargos por homicidio imprudencial en contra de otros 4 involucrados en el accidente de un Monster Truck que dejó 9 personas sin vida, por lo que suman 5 los procesados por la tragedia. Uno de ellos está prófugo de la justicia. El primero a ser procesado es el piloto de la camioneta, preso desde el día del accidente el 5 de octubre. Los otros 4 involucrados son el dueño de la compañía Demolition Show, su representante legal y dos exfuncionarios públicos. El subdirector de Bomberos y el titular de Protección Civil Municipal. El Pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen de la minuta de reforma al Código Fiscal de la Federación, cuyo objetivo es establecer mecanismos accesibles de bajo costo para simplificar el pago de impuestos, captar nuevos contribuyentes y asegurar su integración al ciclo tributario. La actriz mexicana Ana Berta Lepe, quien fue tercer lugar en Miss Universo en 1953 y destacó en el séptimo arte, murió este jueves y se desconocen las causas. Nació el 12 de septiembre de 1963 en Jalisco. La tragedia llegó a su vida en mayo de 1960 cuando su propio padre, Guillermo Lepe, asesinó a su entonces novio. El actor Agustín de Anda se oponía a su boda. Actualmente la actriz se mantenía alejada de los escenarios. En una escuela de Vancouver en Washington, un niño de 11 años que llevó una pistola a la escuela tenía la intención de dispararle a otro estudiante para evitar que intimidara a un amigo, pues dijo que escuchó una voz que le decía que matar era buena idea. Por fortuna nadie resultó herido y la escuela regresó el jueves a sus actividades normales. Un descuido de la defensiva de los Medias Rojas de Boston abrió la posibilidad para los Cardenales de San Luis, quienes emparejaron la Serie Mundial al ganar este jueves el segundo encuentro 4-2. Ahora la Serie Mundial partirá a la casa de los Cardenales con el duelo igualado a un triunfo por bando. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia. Por su atención, muchas gracias.